... León ha sido víctima de las políticas de la Agenda 2030. Lo ha dicho hoy el consejero de Industria en León. Ha estado de visita. Dice que la provincia ha estado constantemente machacada... ...por el fanatismo climático de la Unión Europea. Mariano Baganzones ha dicho estas palabras durante su participación... ...en el Foro de Empleabilidad de la Industria 4.0 Expo León y 4... ...en el que participan una treintena de empresas y 160 alumnos... ...de la Universidad de León. La recuperación del tejido industrial y estrechar la relación... ...entre universidad y empresa son los dos objetivos principales. Buenas tardes, Getali. La actualización de las cifras de la pandemia nos deja hoy... ...de seis nuevos fallecidos por COVID en la provincia de León. La buena noticia es que se reduce el ritmo de contagios en esta séptima ola... ...con 598 en total, 138 en las últimas 24 horas. Aunque la provincia vuelve a ser la primera en la comunidad... ...en cuanto a cifra de fallecidos en los hospitales... ...desde que comenzó la pandemia, con 1.548. Y éxito anoche de la subasta para recaudar fondos para Ucrania. Más de 5.000 euros que se van a destinar a la reconstrucción de ese país. Los asistentes a la cena subasta organizada por la Ocho León... ...pujaron por numerosos artículos simbólicos de la guerra. Piezas artísticas, de folclore ucraniano, objetos de coleccionista... ...como sellos o monedas o incluso un móvil de un soldado ucraniano... ...con un impacto de bala. Y les mostraremos un aperitivo de las nuevas exposiciones... ...que estrena este fin de semana El Musa... ...con el trasfondo político y social. Un gran barco elaborado con toneladas de residuos encontrados... ...la matanza en la Escuela Santa María de Iquique de Chile, 1907... ...o el proyecto Vitrinas, con cuatro fotografías de la serie Detroit... ...del fotógrafo Jordi Bernado. Las tres exposiciones se podrán visitar hasta el próximo otoño. Y en deportes, en fútbol, hablaremos de la cultural... ...con la permanencia en la categoría conseguida. El equipo de Curro Torres le quedan dos partidos... ...solo para terminar la liga, el primero de ellos... ...mañana sábado a las ocho y media de la tarde frente al Talavera. Y en cuanto al tiempo, lo hemos venido contando... ...se espera un fin de semana con temperaturas récord... ...para este mes de mayo. Unas jornadas muy calurosas mañana sábado... ...máximas de hasta 34 grados, incluso con calima... ...pero también con tormentas en algunas zonas de la provincia. Es viernes, es 20 de mayo. La Universidad de León acoge hoy el foro Expo León I4... ...en el que se ponen en contacto empresas y alumnos. El objetivo es que estrechen lazos para que el talento formado en León... ...se quede en la provincia, aunque se abre la puerta... ...a un teletrabajo cada vez más al alza. El consejero de Industria, Comercio y Empleo ha inaugurado la cita... ...Mariano Veganzón es abogado por recuperar tejido industrial... ...en un territorio, dice, que ha sido víctima de la Agenda 2030. Empresas del sector industrial de León se ponen en contacto... ...en el foro León I4 con alumnos de la universidad... ...un acercamiento necesario para lograr un fin común. Que haya ese nexo de unión y de colaboración... ...entre el talento que tiene la universidad... ...y la posibilidad de que se pueda incorporar en Empresas Leones. Para que la gente joven y los trabajadores de Castilla y León... ...y de León se queden a trabajar en León. Tengan más posibilidades de trabajo en el futuro... ...y se puede ser aquí en León, por las empresas que hay. Para León es urgente recuperar el tejido industrial... ...y la soberanía entre sectores. De recuperar nuestra soberanía energética... ...nuestra soberanía industrial, nuestra soberanía agroalimentaria... ...sectores todos en los que León tiene mucho que decir. Lo ve imprescindible el consejero de Industria, Comercio y Empleo... ...especialmente teniendo en cuenta que León ha sido, dice, víctima... ...de las políticas de la Agenda 2030... ...y del fanatismo climático de la Unión Europea. Es un territorio que ha sido tradicionalmente víctima... ...de las políticas de la Agenda 2030. Ha sido constantemente este territorio machacado... ...por las políticas de fanatismo climático de la Unión Europea. Ha sufrido deslocalizaciones de empresas. Ha sufrido cierres de empresas industriales y energéticas. Impulsar el teletrabajo es otra de las líneas clave de un encuentro... ...en el que han participado 30 empresas y 160 alumnos. Y el sector de la pizarra ya tiene constituida... ...su mesa de negociación regional. ...afecta en torno a 1.500 trabajadores... ...sobre todo en la comarca del Bierzo y en la Cabrera. Se espera una negociación compleja... ...porque la patronal asegura que sus beneficios... ...se han reducido por el incremento de los costes. Hoy no quedó claro que los sindicatos... ...presenten una plataforma de negociación conjunta. El incremento salarial se presentó... ...como el caballo de batalla de esta negociación. Lo que podemos esperar es... ...partimos de una situación compleja. Como sabemos, en los últimos meses... ...en todos los sectores, pero en el sector de la pizarra también... ...se han incrementado los costes de forma muy significativa... ...y esto está afectando a la cuenta de resultados de las empresas. Entonces, lo que esperamos es un convenio equilibrado... ...que compense tanto a la parte empresarial como social... ...donde esté el límite, pues eso se discutirá en la mesa de negociación... ...porque es evidente que lo que no se puede es tratar... ...de incrementar los salarios en la misma cuantía... ...que se incremente el IPC real. Bueno, hay que tener también en cuenta... ...que efectivamente el IPC está ahí... ...y algo sí que tiene que ser tenido en cuenta. Sabemos la situación que están alegando los empresarios... ...pero también sabemos la situación que tienen ahora mismo los trabajadores... ...y la Audiencia Nacional envía a juicio a 11 investigados... ...por la trama de la carne de caballo en mal estado. La Fiscalía pide entre 4 y 11 años... ...para los procesados por delitos contra la salud pública... ...fraude y trama criminal. Tenían como base dos mataderos de Astorga y Toreno... ...y llegaron a exportar a otros países como Bélgica o Italia. Se les imponen además fianzas de entre 40.000 y 120.000 euros. Los procesados están acusados de participar en la introducción... ...en el mercado de carne de caballo no apta para consumo humano... ...evitando su trazabilidad y control sanitario. Y la pandemia nos deja en la provincia. Hoy seis fallecidos más en los hospitales con COVID desde el martes. Hoy se han vuelto a actualizar las cifras. La parte positiva una vez más son las altas... ...que en esta ocasión ascienden a 81 pacientes en tres días... ...que han superado la enfermedad. Además se reduce el ritmo de contagios con 598 en total... ...138 de ellos en las últimas 24 horas. La provincia de León está hoy a la cabeza en Castilla y León... ...en cuanto al número de fallecidos en hospitales por COVID... ...desde que comenzó la pandemia con 1.548. Aunque en esta séptima ola hay un importante alivio... ...en los complejos hospitalarios como el de León... ...donde hay escasos ingresos en UCI... ...y son otras patologías de los pacientes... ...las que se asocian al fallecimiento. No es el clásico paciente en el que solo predominaba la infección... ...y era el problema principal... ...sino pacientes con otra patología... ...en los que además se añade el COVID. Esos pacientes muchas veces son mayores, con comorbilidades... ...y probablemente artefactan de alguna manera... ...o modifican estas cifras de la morbilidad. La variante actual es una variante menos virulenta, es real... ...pero eso no significa que nos tengamos que despreocupar. Y nunca habíamos pasado tanto calor en esta época del año... ...en el mes de mayo. Se están batiendo todos los récords de temperaturas. La mayoría de la población acoge de buen grado este tiempo... ...pero hay que ser precavidos. Los expertos alertan de los efectos perjudiciales... ...de la sobreexposición o los golpes de calor. Cuando el termómetro empieza a subir... ...el cuerpo lo nota. Vas a empezar a notar mareo, debilidad, dolor de cabeza... ...náuseas, vómitos... ...y puedes terminar perdiendo la conciencia. Si nuestra temperatura corporal es de 36 o 37 grados... ...estamos estables. Si aumenta... Vas notando como agotamiento y debilidad... ...y sensación de sed, por ejemplo. Un grado más y comienza la fatiga. Están los edemas, es decir, la hinchazón de los miembros inferiores... ...están los calambres musculares. Y ya cuando alcanzamos los 40 grados... ...el nivel de conciencia disminuye... ...la fibra está a 40, es tremenda... ...y pues empezará a tener fracaso de muchos órganos... ...y por supuesto la muerte. Ante cualquier síntoma... ...hay que alejarse de la fuente de calor inmediatamente... ...y mantenerse hidratado. Si nuestra temperatura se mantiene alta... ...hay que acudir cuanto antes a urgencias... ...unos minutos pueden ser vitales. Más de 5.000 euros se recaudaron una noche en la subasta... ...organizada por la Ocho León... ...que se invertirán en ayuda y reconstrucción del país. Un león solidario pujo por objetos incluso de coleccionistas... ...como sellos, tradiciones ucranianas... ...o incluso fragmentos de la guerra. Book Design León, te avanza la noticia del día. ¿Cuánto? Con la cena, con donativos, con la fila cero... ...pero sobre todo con la puja de numerosos artículos... ...simbólicos de la guerra... ...León volvió a mostrar el apoyo con el pueblo ucraniano. 75 a la una, 75 a las dos... ...80 al 27, ¿quién da 90? La motivación simplemente es ayudar a Ucrania, nada más. Historias reales a 3.500 kilómetros... ...que despertaron la solidaridad. En el pasillo común estaban viviendo ellos... ...mientras estaban bombardeando. No me quiero imaginar lo que tienen que estar pasando allí... ...o sea, si podemos echar una mano, aquí estamos. Esto va a ir para Ucrania, es lo más importante. Se pujó por piezas artísticas a precio de martillo... ...250 a las tres. Folclore ucraniano... ...y algunos verdaderos objetos de coleccionistas. Estos guantes de boxeo están firmados por dos campeones del mundo... ...Pitali y Volodomir Klisko. Pero también piezas del mundo del deporte de León. Quiero donar esta camiseta de la selección de Ucrania... ...que tuve la suerte de arbitrar. O la música. Y otros realmente impactantes... ...como este móvil de un militar con un impacto de bala. La bala golpeó el teléfono móvil, pero no lo traspasó. Una cena subasta organizada por la Ocho León en el Hotel Santiago... ...con casi un centenar de asistentes. Vlad dijo que quería traer un pedazo de la historia de la guerra. Se cierra así la visita de la delegación ucraniana... ...que ha estrechado fuertes lazos con León. Muchas gracias. Y está muy contento de estar aquí. Ahora regresan a seguir defendiendo su país... ...con el deseo de que la invasión rusa acabe pronto. Y el Consejo de Medio Ambiente ha presentado hoy en Riaño... ...diversas iniciativas para impulsar el turismo en esa zona... ...y dinamizar la economía. Entre ellas ha visitado el mirador de Piedrasitas... ...que se verá remodelado con una estructura de cristal... ...que aumentará el atractivo de las vistas que allí se contemplan. Le acompañará otro mirador en Pan de Rueda... ...hacia el Valle de Sajambre. Se van a invertir 180.000 euros... ...y se espera que estén terminados la primavera del año que viene. Además, en el Festival de Música de Riaño... ...el próximo 30 de julio actuarán, entre otros, Loquillo... ...y también Los Cigarros. Lo que pretende es revalorizarlo. Hablando y vamos a hablar y voy a hablar después... ...es precisamente eso, hacer un efecto llamada, llamada al turismo... ...llamada a la generación de nuevas oportunidades de negocio... ...y llamado desde luego a poner el foco en este territorio... ...que se ha conocido porque el que lo conoce vuelve sin duda ninguna... ...y lo que queremos es también que se quede. Ese es el objetivo. Este 20 de mayo nos deja otros asuntos... ...que repasamos a continuación en formato breve. Constructora VDL y su promoción de chalés en Sariegos... ...des avanzan las noticias breves. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio... ...ha publicado las bases de las subvenciones para las entidades locales... ...destinadas a mejorar los servicios de prevención, extinción de incendios... ...y salvamento en el ámbito rural de la comunidad. Estas ayudas podrían llegar a los 5 millones de euros... ...en el caso de la Diputación de León... ...que los destinaría a los parques de bomberos de nivel 3. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite... ...el recurso de inconstitucionalidad presentado en abril... ...por el Gobierno Central contra la Ley de Caza de Castilla y León... ...por considerar al lobo como especie cinegética... ...al norte del río Duero, lo que implicaría su caza. Los problemas de la ley autonómica afectan a diversas cuestiones... ...relativas a la distribución de competencias... ...en las que no hay acuerdo y a la normativa básica estatal. Microcréditos, comisiones e inclusión en moroso... ...son las reclamaciones a entidades financieras que más crecen. Mientras se multiplican los casos de demandas... ...por condiciones abusivas y usurarias en préstamos y tarjetas. Según publica hoy el Diario de León... ...el ritmo de demandas y reclamaciones en estos aspectos... ...está creciendo y amenaza a las formas de hacer... ...tradicionales de actuación en los bancos... ...con cada vez más presencia en los juzgados. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León... ...para las próximas horas y una pausa y después el deporte. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde... ...de 4 y cuarto a 5 en la Avenida Peregrinos... ...de 5 y media a 6 y cuarto en la Avenida de la Facultad... ...de 8 menos cuarto a 8 y media en la Avenida de la Universidad... ...y de 9 a 10 menos cuarto de la noche en Fernández Ladreda. Vio León te avanza los deportes. Tras el empate con el DUS que ató matemáticamente a la permanencia... ...en la categoría para la cultural, al equipo de Curro Torres... ...le quedan dos partidos para despedir la temporada. El primero de ellos será mañana sábado a las 8 y media de la tarde... ...frente a Alta Lavera. A falta de dos jornadas para finalizar la liga... ...la cultural leonesa únicamente tiene en juego la satisfacción... ...de alcanzar el puesto más alto en la clasificación. Con la permanencia bajo el brazo seguramente Curro Torres haga rotaciones... ...y comience las pruebas de cara a la próxima temporada. Con ganas, yo tengo muchas ganas de competir... ...y seguro que los chicos que van a salir que lo mismo que yo... ...porque es posible que el míster también cambie un poco... ...y de algunas oportunidades a los jugadores que merecen también... ...pero no han tenido tantas oportunidades de jugar... ...y nosotros tenemos seguramente muchas ganas de competir... ...de probar, de hacer bueno, de hacer mejor... ...y bueno, es eso. La fragilidad defensiva ha sido la tónica dominante... ...durante gran parte del curso... ...y es lo que le ha llevado a la cultural... ...a ser el segundo equipo más goleado de la categoría. Sabemos y tenemos conciencia que los goles que sufrimos... ...muchas veces fueran de errores individuales... ...y que nos metimos en un ciclo de quizás falta de confianza... ...en que las cosas no estaban saliendo bien por la defensa... ...y por una u otra razón siguieron así hasta el final. Una afición ya cansada con su equipo... ...no espera otra cosa que la victoria este fin de semana... ...contra el Talavera. Y además le quedan dos partidos también para finalizar la campaña... ...la mala dinámica en los últimos encuentros tiró por la borda... ...el buen trabajo realizado al comienzo de la segunda vuelta... ...una última esperanza de meterse en puestos europeos... ...por la vía administrativa ha subido la moral del equipo... ...que se enfrenta a esta jornada al Kangas... ...un conjunto que ya le ha ganado dos veces esta temporada... ...y al que esperan poder superar... ...para seguir sumando puntos en la clasificación... ...y alcanzar ese sexto puesto que ahora ocupa el Cuenca. Yo creo que es un partido muy complicado... ...al final eso, venimos dos partidos contra ellos... ...que hemos perdido, nos toca jugar en su casa... ...pero eso no quiere decir que no podamos ganar... ...venimos ahora dando un buen nivel en el partido contra Anitasuna... ...y yo creo que podemos ganar perfectamente. Suministros del frío SMF... ...distribuidor de primeras marcas como McCain y Helados Frigo... ...les avanza el tiempo. Nos espera un fin de semana con mucho calor... ...pero también con tormentas y con calima... ...mañana sábado habrá intervalos de nubes medias y altas... ...con nubosidad de evolución, con probables chubascos... ...con tormentas, sobre todo en zonas de montaña... ...esa probabilidad de calima y las temperaturas máximas... ...de hasta 34 grados en muchos puntos del centro... ...del sur y del oeste de la provincia. Los vientos soplarán flojos variables... ...predominando la componente sur por la tarde... ...y con algunas rachas fuertes en áreas de tormenta. Música Y la primera proposición no de ley de Vox en las Cortes... ...tiene como objeto a León... ...la propuesta para que sea declarada Patrimonio Mundial por la Unesco. Llega a la institución autonómica... ...llegará la próxima semana... ...la formación quiere relanzar el patrimonio... ...y la riqueza cultural y artística de la ciudad... ...con un reconocimiento que supondría... ...una inyección de riqueza y desarrollo... ...para ello defienden la proposición... ...para iniciar los trámites y elaborar la propuesta de la candidatura. Y tres nuevas exposiciones... ...con trasfondo político y social... ...componen la nueva propuesta... ...que hace el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León... ...se inauguran mañana... ...con entrada gratuita en el MUSAC... ...dos de ellas se podrán visitar hasta septiembre... ...y la última hasta noviembre de este mismo año... ...con ellas nos vamos... ...disfruten del fin de semana hasta el lunes. Este gran barco elaborado con toneladas de residuos... ...encontrados y donados en León por varias instituciones... ...da la bienvenida a la exposición de Isabel y Alfredo Aquilizan... ...ambos emigraron de Filipinas a Australia... ...y desde entonces viven en ese raro espacio... ...que queda entre ser extranjero en la tierra de adopción... ...y extraño en el lugar de origen. Cuando están en Australia no se sienten parte de ese país... ...pero cuando vuelven a Filipinas... ...se sienten extranjeros en su propio país. ...alude a la memoria y a las esperanzas que tienen ellos... ...para el futuro, para un futuro mejor... ...que normalmente son las esperanzas de muchos emigrantes. Detrás de cada objeto hay una familia o un sentimiento... ...una historia, como la que también protagoniza... ...la segunda de las exposiciones... ...en este caso la de la venganza de Antonio Ramón Ramón... ...y la matanza en la Escuela Santa María de Iquique en Chile... ...en 1907. Una propuesta de Javier Rodríguez Pino... ...en la que se mezclan poesía, fotografía, dibujo y terror... ...en formato cómic. A partir del masaje de la Escuela Santa María de Iquique... ...en la que murieron 2.500 obreros. Es una historia de venganza realmente... ...perpetrado por Antonio Ramón Ramón... ...uno de los hermanos de una de las víctimas de la matanza... ...y fue silenciado durante muchos años por el gobierno. La última de las propuestas ocupa el proyecto Vitrinas... ...con cuatro fotografías de la serie Detroit... ...del fotógrafo Jordi Bernadó. Las tres exposiciones se podrán visitar hasta el próximo otoño. La Escuela Santa María de Iquique... ...están, pero ya está. La Escuela Santa María de Iquique... ...se hagan visto... ...están, pero ya está ahí... ...y loz asking. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!